Cracks, ¿cómo están? Yo soy Lesslie y estos son mis 11 titulares para iniciar su día muy bien informados. Bienvenido Mbappé. Así respondió Fede Valverde cuando le preguntaron por el posible fichaje de Kylian por el Madrid. ¿Esperáis a Kylian para la próxima temporada, Fede? ¿Esperáis a Kylian para la próxima temporada? Bueno, un abrazo. Siempre bienvenido, obviamente. Gracias, Fede. Ancelotti, ¿duro con Arda? Esto dijo Carleto sobre Arda Guller, quien se volvió a quedar sin minutos el fin de semana. Tenía un plan con Arda antes del gol de Modric, luego cambié de opinión. Arda lo entiende muy bien, claro, y si no lo entiende, no pasa nada. Depende de Modric. Ancelotti habló sobre la continuidad de Luka. Está en sus manos, depende de él. Lo mismo que Kroos y Nacho. Es un tío top, muy humilde y lo quiero. No sé si quiere quedarse para ser suplente. Lo que digo es que lo que realmente importa es la calidad de los minutos, explicó Carleto. Fabricio habla de Davies. Según Fabricio Romano, el Real Madrid es el destino favorito para Alfonso Davies y ya hay un acuerdo de palabra entre el club merengue y el jugador. La postura del Bayern es clara o renueva o lo venden en el verano. El Barça ni siquiera ha preguntado por el canadiense, dice el periodista italiano. Flick mueve sus piezas. Mundo Deportivo reporta que Hansi Flick quiere dirigir al Barcelona y por eso la presencia de su agente Pini Zahavi en el último partido del Barça. Flick comparte agente con Lewandowski, pero este medio dice que es casi un hecho que en estos días la directiva culé se reunió con el representante para hablar de la posibilidad de que Flick entrene al equipo la próxima temporada. Marquiños no se va. Rumores ponen al brasileño en la mira del Bayern y Luis Enrique dijo La historia demuestra que pocos jugadores abandonan el PSG. Los que se van o están sin contrato o el club quiere venderlos. Creo que con Marquiños no es el caso. Es un jugador top y crucial para nosotros. Menos castigo al Everton. La Premier League hizo oficial la reducción del castigo para el Everton al que le habían quitado 10 puntos por romper el fair play financiero. La sanción se rebaja a 6 puntos, por lo que los Toffees recuperan 4 que los llevarán hasta el lugar 15 de la competencia a 4 de la zona de descenso. Las finales por la Premier. Esta es la parte de la temporada que más me gusta porque cada partido es una final. Lo que hagamos ahora definirá nuestra temporada. Si perdemos, adiós. Podemos perder el título, pero también puede pasar que sigamos ganando. Dijo Pep Guardiola sobre la parte definitiva de la temporada. Primer gol de Messi. El Inter Miami visitó al Galaxy en la MLS. El equipo de Los Ángeles ganaba, pero con asistencia de Jordi Alba, Lionel Messi rescató el empate con su primer gol de la temporada. Ricky Pusch falló un penalti. Liverpool un ejemplo. Recuerdo que después de 3 o 4 años el Liverpool perdió la Champions, perdió la Europa League y ellos creen en el proyecto y en la siguiente temporada fueron más fuertes hasta conseguir lo que querían. Ese es un buen ejemplo, dijo Mauricio Pochettino para defender su continuidad en el Chelsea. Se descarta para el Bayern. Joaquim Loeb no se ve dirigiendo a los bávaros. Es probable que el Bayern no esté interesado en mí como entrenador y tampoco a mí me interesa el Bayern. Dijo el entrenador que dejó en claro que estaría más interesado en entrenar a una selección. Esto de titulares, no olviden que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerden suscribirse al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.